Queridos hermanos, queridos amigos, posicionarios de la Comisión Provincial de Bolochirí, buenas tardes. Un saludo primero a los carentes, a los pediarias, a nuestro municipio provincial, a la Corte de Pomalía. Realmente hoy día nos hemos concentrado en este centro campestre para poder homenajear a todos los trabajadores de la Comisión Provincial de Bolochirí. A los puestos, a los trabajadores de la Comisión Provincial de Bolochirí. Queridos hermanos, creo que es la primera gestión municipal provincial que se realiza este tipo de actividad. Porque en el de Ágila, en la calle de la provincia de Bolochirí, siempre somos partícipes del deporte. Siempre estamos practicando el deporte, todos los jueves hacemos deporte con los funcionarios a partir de las seis de la tarde. Y por eso que cuando se trata del primero de mayo, hacemos la tarde deportiva. Cuando se trata del trabajador municipal, en vez de noviembre, de igual manera. Yo creo que hay que practicar el deporte, hermanos, y siempre también tratar de apoyar a todos los trabajadores de la Comisión Provincial de Bolochirí. Cuando hemos llegado a este estudio, se nos acercó a un grupo de trabajadores nombrados, antiguos. Donde decía esta región de costa, señor alcalde, es imposible que nuestra remodelación sea mínima, del sueldo mínimo vital. Y por eso que a todos los trabajadores antiguos le hemos conseguido su remodelación como debe ser. ¡Fuerza, aplausos a los trabajadores nombrados antiguos! De alguna manera, tenemos un periodo de grupos de mamitas que se dedican a la limpieza, a la pereza de desarrollo social. Nos manifiesta, señor presidente de la administración, que ellos tienen un sueldo menos que el sueldo mínimo vital. Es por eso que vamos a conversar con las bonitas, porque no debe ser posible. Por eso vamos a conversar con las bonitas para poder equilibrar, poder igualdar. Ese es un buen acción, porque es injusto, hermanos. Por esta parte, exhortamos a los miembros del GAFAE, en este caso al señor CAPCHA, y otro miembro más, para que puedan coordinar con la montadora Carmen y otro grupo de trabajadores nombrados, para que este año se haga realidad el presupuesto que se tiene CAPCHAE. El año pasado, en diciembre, no se tocó ni un sueldo, porque no había una coordinación. Más de 20.000 soles se tiene guardado en el banco, porque no había ninguna coordinación del año pasado. Esperemos que este año, todo el presupuesto que se tiene guardado en el CAFAE, sea el beneficio de ustedes, para poder tener de repente una canasta mayor. Pero eso depende de una coordinación como deben ser todos los trabajadores de la Comisión de Armas. Por eso... Por eso, hermanos, creo que... Por eso, hermanos, hoy día nuevamente a presentar el saludo respectivo para todos los trabajadores de la Comunidad Provincial de Guadalajerí. Vamos a dar tres dudas por los trabajadores de la Comunidad Provincial de Guadalajerí. Tres dudas por la Comunidad Provincial de Guadalajerí. ¡Vivir! 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 Muchas gracias